amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy te voy a mostrar cómo tú puedes sacar los importes correctos de la afpnet nos vamos a la página oficial de la afpnet el link te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedas ingresar de forma directa necesitas tu root usuario y la contraseña una vez ingresado esos datos ya estamos aquí dentro nos vamos a aportes presentación y pago de planilla estando aquí en la opción presentación y pago de planilla vamos a elegir el periodo por el cual vamos a realizar la presentación o la validación de los datos que corresponden a cada uno de los trabajadores seleccionamos nuestro archivo el cual tiene que haber sido llenado de forma correcta con los datos de cada uno de los colaboradores damos a la opción abrir y cargamos nuestro archivo aquí un dato importante debemos utilizar el navegador mozilla firefox para poder realizar esta validación desea cargar el archivo le vamos a decir que sí automáticamente ha sido procesado aquí en esta primera opción podemos descargar voy a descargarlo en archivo excel voy a abrir aquí lo tengo en la segunda hoja podemos ver todo el detalle voy a ocultar esto y aquí podemos ver la remuneración asegurable el aporte obligatorio el seguro y también la comisión correspondiente son los tres datos importantes para el caso de las afp como siempre tutoriales sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden dejar sus comentarios hacer sus consultas que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta un siguiente vídeo tutorial